Hola a todos y todas, muy buenas noches. En primer lugar, darle la gracia a la Asociación de Vecinos del Carmen, del Barrio de la Banda, por la invitación que nos han hecho para estar compartiendo este día de hoy, o esta noche mejor dicho, con motivo, en este caso, de las fiestas de Canarias. El Chividad de Canarias que nos identifica a todos, nos pone, digamos, en situación de que tenemos una región maravillosa, a la cual muchas veces no valoramos y con la música nos entendemos las ocho islas y sacamos hacia afuera todo lo bueno que tenemos los canarios y canarias que aquí en esta región bendita de España venimos. A muchos de ustedes seguro que las personas que estamos aquí sobre el escenario esta noche les seremos conocidos, casi seguro. La razón porque hemos compartido con otras parrandas momentos, bien sea en romería, en escenario o en cualquier otro lugar por ahí, lo hemos visto. Y tanto que sí. A su vez también nosotros, pues, bien en la casa de uno o en la casa de otro, llevamos bastante tiempo pasando un rato entre nosotros, haciendo lo que nos gusta. Esto, tocar, hacer música entre nosotros, disfrutar, que es lo primero, es lo más bonito que tenemos. Y se agrega una persona, se agrega otra más adelante y sucesivamente. Lo cierto es que ya estamos alrededor de diez personas y nos hemos visto más disfrutando de esto, de lo que hacemos. Y nos han llegado diferentes invitaciones de algunos colectivos, de algunos parrandas, para compartir lo que estamos haciendo esta noche por primera vez aquí con ustedes. Y hemos dicho, bueno, ¿y por qué no? Claro que sí, que podemos. Si nosotros pasamos bien entre nosotros, ¿por qué no se lo podemos transmitir también a su vez a ustedes? Y, claro, pero también hacía falta un nombre. Vamos, mira la parranda, un nombre. Bueno, pero es que no estamos ni como parrandas. Y, por supuesto, que nombre tampoco. Lo cual, hemos elegido un nombre muy sencillito. Tan sencillo como la nota, una nota musical. Una nota musical que cuando estamos tocando muchas veces, pues llega alguien y dice, oye, mira, me gustaría cantar cualquier género, isa, folía, malagueña o lo que crea. Me dejas en qué tono la cantas o en qué tono la tocas. Y de ahí el nombre de la parranda. Por lo tanto, esta noche, estamos ustedes presenciando el nacimiento de una nueva parranda. Parranda, esta noche, día 31 de mayo, en esta maravillosa plaza del barrio de la banda de la Villa de Agüime. Aquí con el compañero Ismael Cáceres, como director musical, que está con todos ustedes, presente, y que dure mucho en el futuro, que nos veamos muchísimas veces por ahí compartiendo esto, lo que nos gusta, la parranda, que me lo toque en red. Y el primer tema, gracias. Solo una pequeña puntualización. El compañero, ahí se lió un poquillo. Es tócamelo en red, el nombre de la parranda. Ah, bueno, la palabra aquí es tócamelo en red. Tócamelo en red. Bueno, pues disculpe porque le puse una letra de más. Tócamelo en red, disculpe. También el agradecimiento que se me ha quedado atrás a Estafor Cálida, con el amiguito, primo, don José García, e Inés y Juan Oliva, que están ahí, dando también su trabajito para que esto salga a los medios, que por ahí nos verán después cientos y miles y miles de personas. Gracias, gente, también por esa labor. De alguna manera, de la pieza que nos identifica más como canario, o por lo menos una de ellas, de las más que nos identifica, que es una isa. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, una isa en red. Que empieza el amigo Suso y este que le habla. En una casa de campo Tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón No digo después, no digo después En una casa de campo Tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón No digo después, no digo después Y en la cañada del pulo Y en la cañada del pulo Y en la cañada del pulo Y al pie de un mal me entro al frío Le dio mi madre a mi madre Y al pie del beso de amor Y al pie del beso de amor Y al pie de un mal me entro al frío Rico de San Nicolás Cuántas parrandas me debes Cuántas me han arrechado Al soco de tus paredes Rico de San Nicolás Cuántas parrandas me debes Cuántas me han arrechado Al soco de tus paredes En ingenio hay una vieja Más bruta que los demonios Me puso huevón a una cochina En ingenio hay una vieja Más bruta que los demonios Me puso huevón a una cochina De la cochina saco pollo De la cochina saco pollo De la cochina saco pollo Más bruta que los demonios Para qué me quieren, para qué Para qué me engañan Para qué me dicen que vuelva mañana Para qué me quieren, para qué Para qué me engañan Para qué me dicen que vuelva mañana Y si quieres que te quieras y que nadie te llegas a comprender Cuando quieras te preparas que yo siempre estoy dispuesto pa' correr Viva las canciones de terror, viva la alegría Que en la calle de correo me cumple una zapatilla, zapatilla de calor Y en el del mar, y la metido blanco y una pañoleta pa' la carnaval Muchas gracias La parranda toca en el honré, no voy a incidir en presentaciones Ya el compañero Nofre ya nos presentó Solo reiterar el agradecimiento a la asociación de vecinos La organización por invitarnos aquí esta noche Esperamos que nos inviten más en otras ocasiones Hemos empezado con la mazurka de Galdar en la presentación Después una isa más, una isa canaria Que la han interpretado Suso Cáceres y el amigo Nofre Y ahora seguimos con el Puente Roto También interpretado por Suso Cáceres ¡Suscríbete al canal! Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el Puente No fui simple, ni un galón Y en la tarde tan serena, con la penza algoredad me robaste el corazón Pero vino tiempo de agua, yo no fui donde andaba Y todito se acabó Para el colmo de mi fuerte Fue creciendo la corriente Que hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo A tu cariño que se rato Así dejaste en mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú del puente roto Abrazándote con otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando te pierdas quieres Siempre pagas con traición Luego vino el tiempo de agua Yo no supe donde andaba Y todito se acabó Para el colmo de mi fuerte Fue tan fuerte la corriente Que hasta el puente se rompió El puente roto lo llamo yo A tu cariño que se rato Así dejaste en mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú del puente roto Ahora tú del puente roto Abrazándote con otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando no te pierdas quieres Siempre pagas con traición Si me siento en este bares Porque quiero olvidar que la amé con devoción Es por eso que al pintar en cada copa Se va parte de mi corazón Y la encuentran por ahí Y no le digan que yo aquí Viendo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va a dar Y olvidé ya su verdad Mozo, sírvame otra copa Que esa risa loca No quiero olvidar Para esa que se creó valiosa Ella de mi vida la voy a olvidar Si me siento en este bares Porque quiero olvidar que la amé con devoción Es por eso que al pintar en cada copa Se va parte de mi corazón Y la encuentran por ahí Y no le digan que yo aquí Viendo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mí nunca me va a dar Y olvidé ya su verdad Mozo, sírvame otra copa Esa risa loca Yo quiero olvidar La esa que se creó diosa Sueña de mi vida la voy a olvidar La esa que se creó diosa Sueña de mi vida la voy a olvidar Sí, señor Música Música Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo, cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¡Hasta cuándo, hasta cuándo! Siempre que te pregunto ¿Qué cuándo y dónde y cómo? Tú siempre me respondes Si no, quizás, quizás Y así pasan los días Y llores esperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Me digas nada Quédate callada Dice que te vas, y te vas, y te vas Y te vas, y te vas Y ya estás sentada Ya me tienes alto Con tantas palabras No hay necesidad Que repitas lo mismo cada mañana Cuando quieras irte Tú pones la fe ya pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regrese ya Si te vas, no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú por tu camino Yo por el mío Y así podremos vivir en paz Que no te he querido Que nunca te he amado Eso ya no importa Tu cumple con irte Todo arreglado No me hagas pendiente Yo nunca he llorado Y gracias a Dios En asuntos de amor Soy afortunado Cuando quieras irte Tú pones la fe ya pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regrese ya Si te vas, no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Me estoy por tu lado Yo por el mío Y así podremos vivir en paz Cuando quieras irte Tú pones la fe ya pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regrese ya Si te vas, no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Yo vente por tu lado Yo por el mío Y así podremos vivir en paz Si te vas, no hay lío Sí, señor A la zumba, a la zumba Golpea la lapa Las que le pongo el rojo No se le escapa No se le escapa, niña No se le escapa A la zumba, a la zumba Golpea la lapa Isla Canaria Isla Canaria tú eres Isla de Fuerteventura Isla de Fuerteventura Y así podremos irte a la zumba Y así podremos irte a la zumba Y a un rejo Y a un rejo de pulpo asado Y a un rejo de pulpo asado Al cangrejo Al cangrejo colorado Isla de Fuerteventura Y así podremos irte a la zumba 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 Jamás aprende a la zumba Y así podremos irte a la zumba Y así podremos irte a la zumba Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Te miré Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza Pero no No, no hay amor No, y fue mi error Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Que enloquece Jamás arrepiérame sin ti Lo peor es que muy tarde con ti Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Estos celos me hacen daño Me enloquece Jamás arrepiérame sin ti Lo peor es que muy tarde con ti Sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Que no voy a ser yo el que vas a amar No voy a ser yo el que vas a amar No voy a ser yo el que vas a amar Aquí a Al amigo Que Mario Que vamos Que soy el principal Como yo también El señor Ismael Y el que le habla La Onofre Ha sido un placer Estar con ustedes Muchísimas gracias Por este acogimiento Gracias Esperemos estar mucho tiempo En el futuro viéndonos Bueno, ahora para terminar Bueno, sí Antes de la canción También nos falta un compañero Aquí en el grupo Que está de vacaciones Fuerteventura Pero ya en la próxima actuación Se nos incorpora Otro guitarra José Carlos Le mandamos un saludo Y ya lo conocerán En la próxima actuación Que será el día 14 En Los Arenales Por encima del Lomo Magullo En la asociación de vecinos Allí nos verán Bueno, ahora para terminar Pues seguimos con algo canario Como no Unas malagueñas parranderas No confundirlas con el pasodoble malagueña Que la mayoría de las parrandas tocamos Esta pues Se hizo una versión muy conocida De la parranda cuasquía Y nosotros vamos a dar nuestra versión También interpretada por el compañero Mario Suso Onofre Y uno que les habla Nos vemos en la próxima actuación Y espero que les haya gustado La música de hoy Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!